Llevan tus aguas mustias, don airoso caudal, y entre espumas y lirios, tu azul es inmortal, cascadas majestuosas, de armónica ilusión, que suenan como arpegios, de una dulce y nítida canción. Azul de la leyenda, que una vez Dios te dio, son tus mágicas ondas, que brillan con el sol. Romance azul, silente amor, que lleva el viento al mar azul, que besa el sol, de atardecer. ¿Quién dice haberte visto, el nido de tu ser, que ha sido tan sutil, que no se puede ver? Trinan tus aguas, rimando esta canción, que llega hasta lo inmenso, del mar de la ilusión. Romance azul, silente amor, que es tu amor. Silente amor que lleva el viento Al mar azul que besa el sol de atardecer Quien dice haberte visto el nido de tu ser Que ha sido tan sutil que no se puede ver Trinan tus aguas rimando esta canción Que llega hasta lo inmenso del mar de la ilusión ¡Gracias!